Día mundial del síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. Se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. Las charlas o programas de intervención temprana con un equipo de terapeutas y educadores especiales que traten la situación específica de cada niño pueden ser útiles para el tratamiento del síndrome de Down. Se calcula que un 60% de los niños con este síndrome tienen problemas oculares. El 50 o 60% tienen problemas en el corazón. Incluso al poco tiempo de nacidos requieren cirugía. Tienen 24 veces más riesgo de neumonía que el resto de los infantes. 20 veces más riesgo de padecer leucemia. El 30% pueden tener problemas renales y en tiroides. Pero todos tienen retraso o discapacidad intelectual en distintos grados. Su diagnóstico es elemental. Lo difícil es su tratamiento, pues requiere de la intervención de distintas especialidades porque son varias las complicaciones que se presentan. De igual forma, el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como a la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Gracias. Gracias.